Abelardo Córdoba, delegado en Zacatecas de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, CEDATU, informó que ahora el Programa de Rescate de Espacios Públicos implementará tres nuevos proyectos, el de Arte y Cultura en tu Espacio, Espacio Vivo y Torneo de Fútbol Meta. Pero el Programa de Rescate de Espacios Públicos no se queda únicamente en la construcción de los parques, sino también tiene estas acciones sociales, principalmente tres, Arte y Cultura en tu Espacio, que es una actividad que estuvimos desarrollando en el mes de julio pasado en algunos municipios donde el Gobierno de la República, la CEDATU, contrata una empresa para que vayamos a ofrecerles funciones de cine a las familias de las colonias donde tenemos un parque construido con este Programa de Rescate de Espacios Públicos. De tal forma que hemos visitado varios municipios del Estado en este mes de julio y habremos, a partir del próximo mes de septiembre, reiniciar esta actividad en Zacatecas en otros varios municipios más. Así mismo tenemos otra actividad social de este Programa de Rescate de Espacios Públicos, Espacio Vivo, que son actividades de Zumba y obviamente el tema principal que es la invitación a esta conferencia, moviendo espacios para transformar actitudes meta. Pues es con la finalidad de que los jóvenes de Zacatecas, equipos ya que tenemos registrados, tengan esta posibilidad de este torneo. Habremos de tener actividades diversas dentro del Programa de Rescate de Espacios Públicos en conjunto con el Gobierno del Estado, en conjunto con los municipios. Este Programa de Rescate de Espacios Públicos es importante hacer la mención. Podemos convenir con municipios que tengan ciudades de más de 15 mil habitantes. Con imágenes de Julio César Lara para B15 Noticias, Alfredo Jiménez.